pero la realidad no la pueden tapar y tratan a veces de maquillar pero veamos veamos lo que hemos descubierto en esta encuesta de LPG datos sobre el ámbito partidario en esta última semana primero vamos a ver la imagen número 5 de esta noche ahí la tienen en su pantalla qué es lo que preguntaron ahí lo que conviene al municipio dice el título ahora pensando en las elecciones para alcaldes díganme en su opinión qué le conviene más a este municipio que siga gobernando el mismo partido o que llegue otro a la alcaldía en el 2021 el pueblo contestó de la siguiente manera que siga el mismo 33.9 y quiénes son los mismos son los mismos de siempre arena y el fmln que tienen la inmensa mayoría de las alcaldías y qué dice el pueblo que llegue otro el 58.5 sin casi el 60 por ciento 6 de cada 10 salvadoreños 6 de cada 10 salvadoreños está diciendo el país simple y sencillamente queremos ya no queremos a los mismos de siempre qué quiere decir eso el panorama para las alcaldías es totalmente negro negro porque porque veamos la siguiente imagen de sólo quiero hacer una acotación ni arena ni arena ni el fmln ni arena ni el fmln son capaces de llegar menos siquiera la posibilidad de juntos alcanzar ni el 35 por ciento de posibilidades electorales municipales eso es en el ámbito municipal hoy veamos la imagen número 6 que es la intención de voto municipal dice la la gráfica intención de voto municipal si las elecciones para alcalde fueran el próximo domingo por cuál partido político votaría usted en este municipio nuevas ideas 32.2 arena 13.2 el fmln 6.2 gana 5.3 pcn 2.0 pdc 0.7 vea ustedes la gráfica a arena más que la duplica y al fmln lo sextuplica nuevas ideas qué quiere decir esto viendo las dos gráficas el pueblo quiere en su inmensa mayoría en esta encuesta que yo estoy seguro que es más porque esta encuesta siempre le rebajan más del 60 por ciento de los salvadoreños más del 60 por ciento de los salvadoreños quieren que llegue otro alcalde que no sea de arena y en las preferencias partidarias nuevas ideas parece arrasar la totalidad de la visión municipal en el país sigamos la imagen número 7 de esta noche qué es lo que viene dice qué es lo que se preguntó qué tipo de asamblea le conviene al país le conviene a la gente la pregunta fue muy clara ustedes no la van a poder leer se la voy a leer yo porque es letra muy pequeña ahora bien pensando en las elecciones para diputados del 2021 en su opinión qué tipo de asamblea legislativa le conviene más al país una en la que haya más diputados del partido de gobierno o más diputados de partidos de los partidos en la oposición ahí tienen ustedes la gráfica esto es algo increíble histórico los datos finales son los siguientes el 54.5 de la población quiere más diputados de nuevas ideas del partido de gobierno el 21.2 quiere que hayan equilibrios quiere decir que ahí ese 21.2 también hay personas que tienen simpatías por el partido de nuevas ideas o por el partido de gobierno aunque habrán unos de la oposición y solamente el 10.9 quieren que haya más diputados de la oposición qué quiere decir esto mi queridos hermanos esto es histórico esta gráfica que ustedes vieron y tuvieron en su imagen en su pantalla en su ordenador en su teléfono es impensable desde 1985 no se ha configurado 1985 hace más de 35 años el país jamás había estado queriendo que hubiesen más diputados del partido de gobierno ¿quién es el partido de gobierno? hoy por hoy es nuevas ideas que hayan diputados de gobierno o sea que le ayuden al presidente Nayib Buskele la inmensa mayoría de la gente eso es lo que quiere y la gente quiere solo el 10% quiere diputados de oposición vean cómo están o sea vean la gráfica vuelva le voy a pedir a Mari Carmen que me la vuelva a poner para que veamos este cambio dramático en la mentalidad de un pueblo que sabe a dónde va que ha entendido el proceso de transformación ese salto es increíble ese salto es histórico como la línea celeste se va exponencialmente hacia arriba y la línea de la oposición cae hacia abajo vertiginosamente esa es la brecha de un pueblo de un pueblo que sabe lo que quiere para el próximo 28 de febrero y cómo se traslada esto en la decisión política es la última gráfica de la encuesta que vamos a analizar esta noche veamos la imagen número 8 de ahora dice que es lo que tenemos en su ordenador en su pantalla intención de voto para la asamblea legislativa nuevas ideas dice dice perdón intención de voto para la asamblea legislativa si las elecciones para diputados de la asamblea legislativa se realizaran el próximo domingo usted por cuál partido político votaría nuevas ideas 34.2 arena 6% gana 4.8 fmln 4.0 psm 1.1 cd 0.3 el pdc de rodolfo parker ya murió 0.1 y la democracia salvadoreña de fito factum perdón de don afaro perdón de fito salume democracia salvadoreña 0.1 mis queridos hermanos que leemos de este cuadro en primer lugar nuevas ideas el partido político y la fuerza político número 1 de salvador tiene 5.7 veces más intención de voto que arena 5.7 veces más es la prensa gráfica estoy seguro que es más de 6 veces que los votos de arena el desplome de arena menos del 10% de intención de voto 6 por 0 a un paso de ser alcanzado por gana que se constituye desde ahora en la tercera fuerza política del país gana con un 4.8 desplazó al FMLN que ha pasado a ocupar la cuarta posición política con un pírrico 4.0 nuevas ideas es según la encuesta del EPG datos que repito siempre le ponen más abajo a nuevas ideas y eso lo hemos demostrado históricamente el FMLN tiene 8.5 veces menos o si quieren verlo así nuevas ideas tiene 8.5 veces más que el partido FMLN en intención de voto por primera vez gana desplaza al FMLN en una medición de este tipo y se coloca a 1.2 en intención de voto de arena ahí hay un empate técnico o sea arena está siendo probablemente en la próxima en la próxima medición desplazada por gana como la segunda fuerza política del país y esto y esto para no seguir hablando que alegría me causa ver al Grinch al Grinch como se terminó la democracia cristiana no nos pudo robar Rodolfo Parker la Navidad este país no va a permitir que el crimen de los jesuitas quede impune y que uno de los encubridores de ese caso como lo repiten y lo dicen el informe de la comisión de la verdad el informe de muchas instituciones de derechos humanos las investigaciones internacionales fue una persona que propició la impunidad tergiversando manipulando y cambiando la información sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas cambiando declaraciones de los implicados aquí está el resultado de un pueblo que no permite la impunidad aquí está el resultado de un pueblo que sabe estrangular a los sucios y a los perversos el Grinch se terminó a la democracia cristiana la democracia cristiana saldrá fuera de la asamblea legislativa y ese diputado Parker ni las devuelve ni residuo de residuo de residuo va a entrar y ese es el trabajo del pueblo salvadoreño veamos Fito y su partidito el otro el otro el mentirosito el que le paga a los de las noticias de Faro y el Factum 0.1 requiem Inri Inri como decía aquella señorita de la televisión la democracia cristiana y democracia salvadoreña están Inri ya no digamos a quienes ni siquiera marcan vamos y el partido del baby dinosaurio de Johnny Wright el nieto de Don Billy Sol el hijo de Juan Wright ni siquiera sacan 0.1 ¿por qué? porque es la misma derecha disfrazada los mismos de siempre en un fracasado intento de querer presentarse con un nuevo rostro cuando siguen siendo los mismos de siempre pobre baby dinosaurio de Johnny Wright este pueblo le dijo sorry no más no me van a engañar este pueblo tiene claridad quedémonos con imagen de la noche antes de ir a la próxima pausa comercial le pido a Mari Carmen que vuelva y leamos todos en voz alta los resultados de la intención de votos de la encuesta de LPG datos que en ningún caso le hace ningún favor al partido político del pueblo a nuevas ideas veamos la imagen y con esto nos vamos a la última pausa comercial para entrarle de lleno a la temática de Chile para todos los salvadoreños que andamos siempre en la rebúsqueda te tengo una super promoción de Geco Racing Sport el 50% de descuento en el área de lavado para todos los socioconductores de Uber 50% de descuento aprovecha esta promoción del taller 5 estrellas Geco Racing Sport bienvenido de nuevo al programa de opinión política número uno del salvador vamos al último tema de la noche un tema histórico que quiero contextualizar ¿ante qué estamos? ante un presidente sin precedentes oiga bien sin precedentes comparativos que por primera vez está jugando el juego de la diplomacia internacional en favor del pueblo salvadoreño el mundo es un mundo complejo el mundo está en un proceso de ebullición y de hipercomplejidad se terminaron las izquierdas y se terminaron los juegos de las derechas de los comunistas y de los anticomunistas el mundo está en otro proceso de discusión más complejo no sólo regionalmente sino que mundialmente se ha trasladado el elemento de la discusión ya no a derechas e izquierdas ya no a comunistas anticomunistas el mundo ha mudado a una discusión diferente a globalización versus nacionalismos económicos y financieros el mundo es otro mundo y eso es lo que no entienden los mismos de siempre enquilosados y amarrados a estúpidos esquemas mentales a retrógrados esquemas mentales y para darles un poquito de clase a los mismos de siempre porque nosotros creo que si entendemos más que ellos vamos a explicarles tres elementos desde este punto en primer lugar el instrumento de las políticas globalizadoras más nefastas se encarnaron en un término y en un grupo de acciones denominado neoliberalismo y el neoliberalismo está siendo derrotado en el mundo veámoslo regionalmente que es lo que nos ataya y nos ocupa el neoliberalismo fracasó en Chile por más que ahí anden queriendo salvarlo un par de loquitos queriendo tratar de decir no, 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 no lo que pasa que son de diseños eso es mentira el neoliberalismo ha fracasado fracasó en Ecuador fracasó en Chile está fracasando fracasó en Argentina encarnado en la figura de Macri y evidentemente esto hace la configuración de un bloque de países que no son la otra lacra y la otra estupidez eso que se llama socialismo del siglo XXI en donde también van en un claro retroceso ahí donde están enquilosados y atrincherados ese pequeño que ya no es ni un 1% luego de ver todos estos datos que se llamó FMLN el frente moribundo Martín de lanels que se llamó 50 1% Gracias.